Como ya lo saben, a los viernes acá siempre hay un desafío para el equipo de la mirada chilena y hoy día tenemos un desafío muy, muy bueno que va a ser muy difícil. Se llama Intenta No Bailar. Es muy sencillo. Va a tocar esas típicas canciones que uno no puede estar así como parado, que no, no... Y se viene la tentación de estar bailando y el primer que baila, ya, ya perdió y ahí tiene que hacer que los otros bailen. ¿Cómo estaba haciendo jabón en ese momento? No. Ya, entonces tiene que hacer que los otros bailen y el último ahí pierde. Pero tiene que hacer todo el esfuerzo de no bailar. Vamos a hacer dos equipos, ¿no? Sí, dos equipos. Nosotros, yes, el mejor equipo que lo va a lograr. Sí, 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 sí. A ver cuál equipo lo va a ganar. Yo creo que somos nosotros. No, nosotros. No, nosotros. Ahora empieza. No, nosotros. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Les dije, el equipo 2 era el mejor equipo, lo siento, lo siento, lo siento, así que, ya, terminado este video, vamos a pagar el almuerzo, ya, porque tenemos más, lo siento, así que, millones de likes a este video, porque de verdad fue difícil, fue difícil hacerlo, pero, lo logramos, logramos, intenten en su casa, Desafío LMC, hashtag, suba los videos con sus amigos, intentando hacer lo mismo, porque de verdad es muy difícil, es muy difícil, sobre todo con carceladores, eso fue, no, a mí me pasó que puso una cara y no salía, se llamaba, se leía, no, hacía un par de tonteras detrás de la cámara, que ustedes no pueden ver, y que se le notaban así, era una locura, imposible, imposible, pero yo creo que ahora podríamos terminar con algo que, liberemos, hay que liberar, hay que liberar, parte, nos vemos en el próximo video, ¡Gracias! 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 ¡Gracias!